Decenas de normalistas quemaron propaganda electoral y varias cajas de cartón que simulaban ser urnas, frente a la puerta principal del Instituto Electoral de Michoacán como muestra de su rechazo a las elecciones del próximo 7 de junio. Los estudiantes provenientes de las ocho normales del estado también vandalizaron el techo y la fachada del IEM, realizaron una serie de pintas con diversas leyendas, entre las que destacó de las urnas a las barricadas, preferimos las barricadas. Con estas acciones realizadas como protesta a ocho meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, los manifestantes dejaron en claro su desacuerdo con que el estado diga estar listo para celebrar las elecciones el próximo 7 de junio y no descartaron la posibilidad de sumarse al boicot que ha anunciado la CENTE al proceso electoral. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.